¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas, bienvenidos. Hoy estoy feliz, siempre lo estoy, porque visitando los comercios que visitamos prácticamente a diario en toda la isla de Fuerteventura siempre uno aprende mucho. Pero cuando entramos en una juguetería y si esta es Guppies, pues la verdad es que nos encontramos el niño que llevamos dentro. Y es que estamos en unas fechas en las que, bueno, pues hay regalitos, vienen los Reyes Magos, Papá Noel, y es que parece que falta mucho, pero quedan muy pocas semanas. Estoy en la juguetería por excelencia en Fuerteventura, como siempre. Esta sección, este espacio, como siempre, gentileza de la Consejería de Comercio del Cabildo de Fuerteventura. Estoy en Guppies, en Guppies Puerto del Rosario, porque también han abierto en Gran Tarajal. Santos, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Es que trabajar en una juguetería, esto no lo hace cualquiera, esto... No, la verdad que es divertido. Es divertido, tiene que serlo, ¿no? Con los niños y todo, sí, sí, la verdad que es muy divertido. Bueno, os habéis trasladado en varias ocasiones en Puerto del Rosario y habéis ido ampliando y ampliando, y ahora estamos, no sé a qué altura, pero en la calle Virgen de la Peña. Número 28. Número 28. Sí, hemos encontrado por fin un local más grandecito para dar mejor servicio y más producto, y aquí nos encontramos, poco a poco ampliando. Bien, y decía yo que en este ampliar habéis llegado a Gran Tarajal. Sí, hemos encontrado también un local, había una necesidad de juguetería en Gran Tarajal y allí estamos, la verdad que muy contentos por ahora, y nada, esperando ampliar en más puntos de la isla. Sí, también, esa era la pregunta, si hay visos de ampliar en... Sí, 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 tenemos visos y la verdad que tenemos ganas, complicado encontrar locales en Fuerteventura, pero bueno, con ganas. Bueno, Guppies, que hace, ¿qué? ¿Dos añitos que abrimos? Sí, dos añitos y un mes que abrimos y de momento muy contentos con la respuesta. Porque me han dicho que ya hay juguetes, a falta de un mes, para que llegue ese hervidero de regalos que ya se han agotado, como las muñecas LOL, entre otras. Sí, ya hay ciertos juguetes que están muy complicado conseguir, pasan todos los años. Todos los años igual. Todos los años igual, sí, los proveedores no consiguen prever lo que realmente se necesita y bueno, cada vez la gente se anticipa más y genera este tipo de roturas de stock. Bueno, estamos en la juguetería Guppies, en uno de los pasillos, de los muchos que hay, acabo de darme una vuelta justo antes de la grabación, hay drones, hay juegos de mesa, los clásicos y los modernos, muñecas de todo tipo y juguetes para todas las edades. Sí, tenemos juguetes para todas las edades, incluso una línea de juguetes más para adultos, de juegos más tipo rol y así, que hemos ampliado. Sí, sí, tenemos la verdad que una clientela que necesitaba ese tipo de producto aquí en Fuerteventura porque no lo había y muy contentos también de introducirlo. Bien, todos los años, bueno, es una juguetería que abre todos los días del año, evidentemente, los juguetes se pueden comprar, regalar y tener un detalle todos los días del año, pero cuando llegan ciertos momentos, pues el cumpleaños del Peque, el Reyes, Papá Noel, pues hay un pico, ¿no? Sí, el pico fuerte es ahora, estamos en la época más fuerte del año, pero bueno, todo el año tiene sus etapas, hay carnaval, pues la playa, la época de playa, siempre hay sus picos, sí, sí, en la época de escolar. Decía yo lo de las muñecas LOL, que son unas muñecas que parece que están arrasando, que vienen así como una especie de huevo que hay de todos los tamaños, pero ¿qué más se está llevando en este 2017 camino de 2018? La verdad que este año no hay así una pieza que digamos que sea una locura, a ver, en Niña, sobre todo en Enuco, las Pinipón, las muñecas Llorona, son así las más especiales, y en Niño realmente no hay una pieza que digas, es la bomba, ¿no? Está bastante repartido, por suerte está bastante repartido. Oye, ¿y juguetes que podríamos haber jugado nosotros de Niño y que pasan los años y siguen en activos? Yo he visto el quién es quién, que eso hemos jugado desde... Sí, sí, no, los juegos de mesa son de toda la época, las muñecas de famosa tienen 40 años, con lo cual a mí me pillan, se consola muy bien, sí, y luego el Mister Músculo, que no sé si a ti te pilló en tu época, un muñeco que se estiraba, que eras un forzudo, eso sigue ahí dando... ¿El potato también? El potato también, sí, 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 los clásicos, sí, eso seguirán siempre. Oye, y por lo que veo, yo no sé si la tecnología ha invadido los juegos, o son juegos manuales, son juegos de, no sé, educativos... Hay de todo, hay juegos educativos, hay tablets, hay drones, hay tal, y luego hay juegos de más manualidades, de alfarería, de... Incluso tenemos impresoras 3D, que son manuales, que se hacen a mano, la verdad que está muy bien. Hay de todo. Bien, hay que decir, ya lo verán después en las redes sociales, que muy prontito vamos a arrancar un concurso, como hicimos el año pasado, un concurso que tuvo un éxito increíble, todo el mundo se enteró del Mercedes de Onda Fuerteventura, un Mercedes chiquitín, para los más pequeños, y que este año vamos a repetir la experiencia, ¿qué podemos adelantar? ¿Será un Mercedes también? Será un Mercedes también. ¿De qué color? Azul, Onda Fuerteventura. Azul, Onda Fuerteventura. Exacto. Y lo sortearemos a través de las redes sociales con un concurso. Exacto, sí, sí. Es un todoterreno este año. ¿Es un todoterreno? Sí, este año es todoterreno, ha crecido de tamaño, tiene acondicionado, que está simpático para los niños, MP3 y una serie de extras que verán los padres. Pues mira, vamos a hacer una cosa, mostramos la imagen del Mercedes ahora mismo, para la gente que lo está viendo, en 4 segundos, y después volvemos. Mira, 4 segundos, este es el Mercedes que vamos a regalar, 4 segundos. 4 segundos. Pues este es el Mercedes que vamos a regalar, estén atentos a las redes sociales de Onda Fuerteventura, estén muy atentos porque en nada colgaremos un vídeo que es el que tienen que compartir y entre todos ellos regalaremos el Mercedes que acaban de ver. Pues Santos, muchísimas gracias por atendernos, aquí en A Pie de Calle, que vaya bien esta temporada. Muchas gracias a vosotros. Y que, por cierto, aquí pueden escribir la carta a los reyes y a papá. Sí, tenemos cartas, en breve tendremos un buzón para que puedan dejar sus cartas y nada, que todos los niños tengan sus regalitos. ¿Vienen los niños a comprar sus juguetes o son los adultos los que vienen? Vienen los niños a elegirlos. A elegirlos. Y luego los Reyes Magos y Papá Noel son los que se los llevan. Los niños que elijan, claro. Los niños que elijan, sí, sí, sí. La Peppa Pig. Todos eligen, todos eligen. Eligen casi siempre de más. Perfecto. Pues mira, pues recomendado está Juguetería Guppies en la calle Virgen de la Peña número... 28. 28 en Puerto del Rosario y en Gran Tarajal. Avenida Constitución 44. Pues ahí está. Centro Norte para Puerto del Rosario y Centro Sur para Gran Tarajal. Pues hasta la próxima, Santos. Muchas gracias. El teléfono que no para. Eso es porque hacen reservas de juguetes. Sí, exacto. Hacemos reservas. ¿Dónde está el teléfono? 620-8391-13. No para el teléfono. Oye, resérvame esto, resérvame esto otro. Hay gente previsora. Hasta la próxima. A pie de calle.